Don Iván Cabrera, en su rol de propietario, venimos a poner a apurar sus conocimientos. ¿Va a participar? Por supuesto que sé. Dígame primero quién lo acompaña usted. Me acompaña mi hija Juliana Cabrera y Gianfranco Cabrera. Perfecto, o sea, Cabrera por tres. Por tres. Si usted no sabe, le pregunta a los niños. Por supuesto que sé. Estamos de acuerdo. Que sepan más que yo. Don Nomingo, usted no es palmeño, pero siempre viene al hipódromo Chile igual. Pista que le trae gratos recuerdos. Sí, por supuesto, porque no me gané el St.Layer aquí, como no me voy a tener gratos recuerdos, he ganado Gran Criterium también. Sí. Sí. Vamos a poner a probar sus conocimientos. Don Álvaro March Palacio. Don Jorge Miranda León. ¿Quién lo acompaña esta noche para participar en Y tú, qué tan palmeño eres? Aquí estamos con mi hijo, Agustín Miranda. ¿Cómo está, Agustín? Bien. Si el papá no sabe, usted le ayuda ya. Ya. Don Patricio Miral Meloza y propietario. Primero que todo, cuénteme, ¿con quién viene a participar esta noche en Y tú, qué tan palmeño eres? Vengo a participar con mi hijo, Cristóbal Miral, que es muy palmeño. Vamos a preguntarle. Cristóbal, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a tú, Pedro. Bien, bien. ¿Viene a ayudar al papá? Uf, vamos a ver. Yo creo que no requiere ayuda, pero vamos a ver. Mire, las bases de este concurso no permiten soplar, pero como usted es buena persona, va a ser una excepción, pero por usted no. Perfecto. Ojalá no tenga que soplar. Vamos a ver a Quique en la biblioteca. Ya, vamos viendo. ¿Cuál fue el ganador del primer latinoamericano disputado en el Hipódromo Chile en 1984? A. Momento. B. Highmaster. C. Latino. ¿Cuál fue el ganador de Fabiani? Highmaster. Póngale el B. Highmaster. Highmaster. Estaba aquí yo, en este mismo lugar, para ver ganar a Highmaster. ¿Con qué jinete ganó Wicam Sik, el Gran Premio Poderomo Chile del 2005? A. Richard Castillo. B. David Sánchez. C. Ángelo Rivera. D. Fernando Díaz. A. Richard Castillo. David Sánchez. Richard Castillo. Richard Americano Castillo. Con el mismo jinete que ganó Bamboche la polla de Potrillos. Richard Castillo. ¿La polla de Potrillos de qué año fue? 2007. 2006. Ahí le suenó la chichafa, le suenó la chichafa. Pero como está fuera de concurso, la vamos a dejar pasar. 2006. ¿Cuál fue la primera ganadora de la triple Corona Potrancas en 1999? A. Moscona. B. Fontanela Borghese. C. Creme Caramel. D. Prontam. ¿En qué año fue? 99. 99. Creme Caramel. Prontam. Sí, Prontam, sí. Creme Caramel. Creme Caramel. Ahora las camellias. La gran Creme Caramel. ¿En qué aras fue creado Big Daddy, ganador de la triple Corona del Chile 2016? A. Aras Mocito Guapo. B. Aras de Pirque. C. Aras Sante Isabel. D. Aras Viejo Perro. Aras de Pirque. Mocito Guapo. Mocito Guapo. Viejo Perro. En el muy buen Aras Mocito Guapo. ¿De qué reproductor era hijo Puerto Madero? Gran campeón palmeño de 1997. A. Dominó. B. Galansky. C. Luis Legrán. D. Winning Segundo. Galansky. B. Galansky. B. Galansky. B. Galansky. Galansky. Que era un gran reproductor de Santa Olga. Muy contento que Santa Olga esté de vuelta criando tan bien. ¿Quién preparaba a Blue Sea? Ganador del Saint Leger 2002. A. Jorge Indameyer. B. Óscar Silva. C. Patricio Baeza. D. Domingo Mate. Domingo Mate. ¿Puedo decir yo? Diga yo. Don Domingo Mate. Domingo Mate. El mismo preparador de Bamboche. Que ganó el 2006 la Puella de Bostrillo. Aprendo rápido. Domingo Mate. Don Álvaro March Palazos. Usted es ganador de este concurso. Y tú que tan palmeño eres. Demostrando que usted es un palmeño de tomo y lomo señor. Muchas gracias. Don Patricio Miguel Meloza. Usted también es ganador de este concurso. Lo queremos felicitar porque usted no tiene mayor color de hipódromo. Usted es transversal en la hípica. Pero siempre también está identificado con el hipódromo Chile. Y usted hoy día demostró que es palmeño. Yo soy palmeño. A mí me gusta mucho el hipódromo Chile. Me gustan las carreras acá. Me gusta todo lo que tiene que ver con el hipódromo. El ambiente. La transversalidad de la gente. Y por eso hoy día tengo caballo acá. Con Rodrigo Quirós y con Carlos Urbina. Y me gusta mucho estar acá. ¿Tú has alguna duda? Sí, un par. ¿Cuál podría ser más o menos? Estaba entre Luis Sánchez y Víctor Sartillo. ¿Ese gran premio del 2005? Sí, exacto. Esa es la única duda que tenía. Usted acertó y es ganador. Muchas gracias. ¿Lo quiere dedicar a alguien? Sí, a todo el público que está aquí con el tanque público. Los socios. Trajo la barra. Sí, vinimos con barra. Así que muchas gracias. Felicitarlo. Ya. Felicitamos porque fue también ganador de este concurso. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias a todos los palmeños. ¿Invitación para quienes quieran ver este programa? Es un gran programa. A mí me gusta mucho. Y por lo tanto, invitación a todos los hípicos a hacer hípica. Viendo los programas de la hípica. Viendo los programas de Pedro Molina. Viendo los programas del canal de la hípica. Que están surgiendo además un par de programas nuevos. De mucha calidad. Y me alegra mucho. Saludos para Lale Sánchez. Saludos para siempre para Lale Sánchez. Yo soy admirador de Lale Sánchez por su espontaneidad. Y por su forma de ver la hípica. Y por qué terminó siendo bien palmeña. Yo creo que es palmeña de corazón. La hicimos palmeña. A pesar de que yo siempre la conocí en su origen. Con su abuelo y con su madre en el club hípico. Pero tiene esta magia especial el hipódromo Chile. Que a uno lo va convirtiendo en palmeño. Y yo creo hoy en día que no cabe ninguna duda que la Lale Sánchez es palmeña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!